Equipo un día más en el rincón de la hipertrofia, hoy lo voy a hacer por aquí. Y hoy no quiero que sea el rincón de la hipertrofia, sino rincón de la science. De lo que quiero hablar simplemente es de las limitaciones que tiene la ciencia cuando investigamos diferentes metodologías de entrenamiento o vemos diferentes variables de entrenamiento o lo que sea. El rendimiento es multifactorial. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando queremos hacer una investigación lo único que podemos hacer es aislar una sola variable controlando todas las demás, que todas las demás estén igual y ver cómo afecta esa única variable. Pero no podemos decir, lo que no podemos hacer es coger los resultados de ese estudio que únicamente mide cómo afecta esa variable y decir que ya eso es así porque no sería así. Y esto, si lo extrapolamos a la hipertrofia, pasa con ciertas variables como puede ser la frecuencia de entrenamiento. Entonces coger y decir, es que una frecuencia de entrenamiento 4 es mejor que una frecuencia de entrenamiento 2 y cuando esta frecuencia de entrenamiento va a estar afectada por muchas otras variables. Y todo esto pasa con muchas otras cosas. Sí que es verdad que con el paso del tiempo que a veces va hilando un poco más fino y se van sabiendo más cosas, pero es súper importante que nosotros tengamos una base que leamos y que ya después nosotros apliquemos como veamos oportuno. En realidad no podemos afirmar con rotundidad, nada y menos en este aspecto. O sea, directamente una persona si te dice, es que es mejor una frecuencia 2 porque lo he leído en este estudio y otra te dice, no, porque es mejor una frecuencia... No lo puedes afirmar, cosa que con otras cosas igual sí. Por ejemplo, que te venga una persona que te afirme, la creatina no funciona con nadie. Sí que es verdad que hemos visto en diferentes trabajos, hay un consenso que la creatina es un suplemento que funciona, hay respondedores y no respondedores, pero que funciona bastante bien. Entonces esto sí que lo podemos afirmar. Esto simplemente es una reflexión del rincón de la science, espero que os haya gustado y nos volvemos a ver mañana otra vez en el rincón de la hipertrofia. Gracias.